Y no fue la única, porque otra intensa persecución se generó en los contornos, pero del Cerro del Cuatro, esto allá en Tlaquepaque. Los policías iban tras un sujeto armado que corría entre los pastizales. Finalmente lograron detenerlo. Un sujeto corría presuntamente armado por las calles de un fraccionamiento cercano a la zona del Cerro del Cuatro, en Tlaquepaque. Policías lo toparon y se inició una persecución. Los oficiales corrían entre los pastizales y las piedras hasta que lograron alcanzarlo. Le aseguraron un arma de fuego. Esta fue la arma asegurada por los oficiales tras la persecución de tona cartuchos del calibre 22. Le marcan el alto a una persona, la cual está a un costado de una motocicleta. Lo ven que tiene una pipa, está consumiendo alguna sustancia. Al tratar de hacer la revisión, se percatan que cuenta con algún equipo, no saben ellos qué es, y trata de darse la huida, lo tratan de asegurar, lo cual consiguen, ya que se resiste un poco. Y al percatarse ven que es un arma de fabricación ilícita. Por suerte, el hombre no hirió a nadie. El hecho generó una intensa movilización policíaca en la calle Alto Sur. Finalmente fue subido a la patrulla para ser llevado ante el Ministerio Público y así averiguar si se encuentra involucrado en otros delitos. Con imágenes de Miguel Villaseñor, Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!